El periodista Diego Salazar está con nosotros, es autor de un libro, no hemos entendido nada, que tuvo un rotundo éxito, habla mucho de la digitalización de nuestras vidas y lo pone ahí en términos muy gráficos, muy próximos, lo que está pasando. Sigue atentamente porque es corresponsal de varios diarios en el mundo de lo que ocurre en nuestro país y sigue atentamente la actualidad. Diego, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás Mauricio? Muchísimas gracias por la invitación. Acabamos de escuchar salidas democráticas de parte de un constitucionalista donde si el Congreso quisiera, sin recoger 75 mil firmas, que también lo considero viable, se podría salir de esta crisis. ¿Cómo lo ves tú? Desde México, que tengo entendido, es tu base. Y creo que siempre tomar distancia te hace ver las cosas con más serenidad, con más calma. Bueno, como escribí en la columna que se ha publicado hoy en el Washington Post, creo que todas estas salidas, que son bastante bien intencionadas y que nos hablan a personas como a ti o como a mí, que creemos en las instituciones democráticas, que buscamos una salida democrática a esta crisis, pecan de cierta ingenuidad. Y la data que utilizo en la columna para afirmar esto es la que se ha publicado la semana pasada en el Barómetro de las Américas, esta encuesta regional que publica en la POP de la Universidad de Vanderbilt y que en nuestro país se realiza con la colaboración del IEP. Y la data, no sé si has podido revisar el artículo, es bastante descorazonadora. El Perú es, en el Perú, la confianza en el sistema democrático es una moneda al aire. Solo el 50% piensa que una democracia es el mejor régimen de gobierno. El 21% de la población peruana se encuentra satisfecha con el estado actual de nuestra democracia. Alrededor de un 52% apoyaría un golpe de estado militar si es que percibe que existe demasiada corrupción. Y porque en esta encuesta, en realidad, por mucho que uno busque, no encuentra ningún dato que llame a la esperanza. El 88% de los peruanos piensa que todos o más de la mitad de los políticos son corruptos. Entonces, creo que todas estas propuestas que van en la línea de lo señalado por el expresidente Francisco Sagasti, por ejemplo, y otros analistas, lo que necesitamos es un buen duchazo frío de realidad y saber cuál es el país del que estamos hablando. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo no son propuestas, ni salidas, ni soluciones posibles. Estamos haciendo cartas a Papá Noé. ¿Percibes, para dejar las cartas a Papá Noé para diciembre, por favor, percibes que el descontento es transversal? Los ciudadanos, en su mayoría, a la hora que han expresado, este 65% que publica la República, que dice que se vayan los dos, el legislativo y el ejecutivo, ¿es transversal? Es que son dos cosas distintas. Una cosa es la encuesta actual de la coyuntura, que también hace el Instituto de Estado Peruanos, y lo otro es una encuesta más amplia, que lo que nos aporta son datos de contexto y que nos dice dónde estamos parados en cultura democrática. Y lastimosamente, en efecto, yo he visto que todos los medios en estos días han estado, estamos centrados, todos los periodistas nos gusta ver la carrera de caballos, de si sube o baja la aprobación del presidente, si la gente quiere o no quiere la vacancia. Pero no nos tomamos el tiempo de abrir el foco, de ampliar la perspectiva, y tenemos esta data, además, que es maravillosa, que acaba de ser publicada, que nos dice dónde estamos parados en cultura democrática los peruanos, y lastimosamente las noticias no son buenas. No son buenas, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, desde los medios, desde la ciudadanía, desde la vida cotidiana, si hay una vocación por una dictadura, si no hay una cultura que lo lleve al ciudadano a identificarse con la democracia, habrá que trabajarlo, tampoco es que la democracia sea perfecta, pero es lo que ahora está vigente. Y dentro de lo que está vigente hay salidas a la paralización en las bambas, a la paralización en cuajones, al desgobierno que sin lugar a dudas se ha instalado. Entonces, ¿qué peruano que esté bajo el sistema que no quiere que sea democrático no quiere el progreso para su país, bajo el sistema que sea? Ahora yo lo que quisiera es, finalmente, si la lectura solamente es de ciudadanos informados con relación a empezamos en Huancayo con una paralización de transportistas, hay un ofrecimiento a los agricultores sobre dotarlos de fertilizantes que no se va a poder dar, seamos realistas, seamos pinchaglobos, porque lo más sano, no generar falsas expectativas, y la lista continúa, ¿no? La lista continúa en un desgobierno absoluto. Y lo que se preguntaba, Sagasti, en aquel artículo, es absolutamente válido hablarlo con calma y no imponerle a la gente que sea demócrata si es que no lo quiere ser. Pero yo no quiero vivir en un país, ni dejarle a mis hijos un país que en algunas cosas ha mejorado y en otras podemos hacer que funcione mejor. Mauricio, pero yo estoy completamente de acuerdo con eso y creo que habemos un número importante de peruanos que están de acuerdo con eso. No pareciera que la mayoría lo está. Y confrontarnos con esa data es un primer paso para plantear propuestas realistas a una crisis que se viene extendiendo ya por varios años y que además viene ahondándose día a día, ¿no? Lo primero que uno necesita para solucionar un problema es admitir que tiene un problema. Y si no somos capaces de confrontarnos con la realidad del país y de la cultura democrática del país, yo no veo cómo vamos a poder plantear soluciones a esta crisis. Y el problema con estas salidas es, ok, imaginemos que conseguimos esas 76 mil firmas, que convencemos a 66 congresistas de suicidarse políticamente, y luego se aprueba en un referéndum y se acorta el mandato tanto del Congreso como del presidente. ¿Qué nos garantiza que lo que venga después va a ser mejor? De hecho, la historia reciente, estos cuatro o cinco años de crisis, nos demuestra que cada nueva elección vamos a peor. Retrocedemos un poquito y hay momentos donde la ciudadanía, más allá si comulga con un sistema democrático o dictatorial, hizo lo siguiente en las calles, la marcha de los cuatro suyos. Vamos a correr rápidamente a años recientes porque se nos están acabando los segundos. Y el fiscal Chavarri, a todas luces con indicios malintencionados, saca de sus cargos a Rafael Vela y a José Domingo Pérez un 31 de diciembre y la ciudadanía, ¿qué hizo? ¿Lo aplaudió o salió a las calles y no pararon hasta reponer en sus cargos a esos fiscales que representaban de alguna manera un interés a terminar con la impunidad? ¿Qué pasó en noviembre cuando Merino logra vacar a Martín Vizcarra? ¿Qué pasó con esa vacancia? La ciudadanía la leyó como si quieres tomar el poder, postula, considero que esta no es la ruta para que tú seas presidente. ¿La ciudadanía lo dejó en el cargo o lo sacó del cargo? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo la clase política o lo hizo el ciudadano espontáneamente y no paró hasta que Merino deje el cargo? ¿Y qué hizo la ciudadanía, para terminar, perdóname, el último que menciono porque hay más, el 6 de abril, después de despertarse en la comodidad de sus casas y decir, no puedo ir a la operación que estaba programada, no puedo ir al aeropuerto, no puedo ir a trabajar, me han encerrado. ¿Qué hizo la ciudadanía? ¿A dónde fue? A la calle a protestar. Yo estoy absolutamente consciente de que voluntariamente puedo promulgar, comulgar y defender la democracia y defiendo a quien piensa lo contrario. Pero la reacción de la ciudadanía en estos episodios manifiestos e interpretados desde el ángulo que quieras, en algo se nota que va comprometiéndose la conducta cívica con los destinos de nuestro país, que somos todos el pueblo. Lo que estás describiendo son acciones concretas con efectos concretos e inmediatos. Lo que las propuestas que yo califico de relativamente inocentes están planteando son soluciones a largo plazo y macro. Estamos hablando de refundar y reformular el sistema democrático. Eso no se consigue saliendo a la calle lastimosamente. Y de nuevo, yo no tengo la salida. Me encantaría tenerla, me encantaría tener la solución. Mi llamado es a partir de confrontarnos con los datos y con la realidad del país en el que vivimos. Yo siento que a veces las personas que, como tú o como yo, nos dedicamos a una actividad principalmente intelectual, vivimos desasida de la realidad del resto de nuestros compatriotas. Y por suerte tenemos herramientas que nos dicen qué está pensando el resto de la gente. Utilicemoslas. Ese es mi llamado. Usemos esas herramientas. Planteemos soluciones en base a la situación real del país. Dejemos de pintar pajaritos en el aire y mandar cartas a Papá Noel, porque así no vamos a salir de ninguna crisis. Hay una crisis inminente que definitivamente no se puede perpetuar, porque me parece que en la historia de la humanidad, como sabiamente dice el refrán popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Algunos desde la esperanza, otros desde el realismo y otros desde el pesimismo. Que cada uno vaya por la ruta que quiera y que mejoremos siempre. Esto que tú has escrito en tu artículo, acertadamente y con data científica, obviamente, Diego, no va a cambiar con ninguna carta a Papá Noel, ni en cinco años, ni en diez. Tomará tiempo, pero tengo la esperanza que cambie. Yo creo que todos los que confiamos en las instituciones democráticas tenemos esa esperanza. Lo que tenemos que hacer es agarrar esa esperanza y transformarla, en base a la información con la que contamos, en propuestas realistas, realizables, que nos ayuden a sacar de la crisis al Perú y que nos ayuden a convencer a aquellos que no están convencidos de que por muchos defectos que pueda tener un régimen democrático, es la mejor opción que tenemos. Muchas gracias, Diego, por compartir tu tiempo con nosotros. Eres muy generoso. Un placer, Mauricio, cuando quieran. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Feliz noche. ¡Gracias!